Música Sean bienvenidos nuevamente a un corte informativo aquí en canal 14 Esta es la información más relevante de este viernes 8 de noviembre La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ya realizó la llamada telefónica con Donald Trump quien a partir de enero del 2025 será su homólogo de Estados Unidos A un día de que se confirmó el triunfo del republicano en las elecciones del 5 de noviembre la manatana mexicana detalló que la llamada fue muy cordial y que dialogaron sobre la buena relación entre ambos países El secretario de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fuente informó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo viajará a Río de Janeiro, Brasil para participar en la reunión del G20 donde hablará del combate a la pobreza la desigualdad y la construcción de una nueva gobernanza Comentó que jefes de Estado de ocho naciones ya han solicitado reuniones bilaterales con la presidenta Sheinbaum, entre ellos Canadá, China y el Reino Unido La reunión se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre y la manatera regresará al día siguiente a nuestro país para coordinar las celebraciones del 114 aniversario de la Revolución Mexicana La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo dio a conocer que el buen fin se llevará a cabo del 15 al 18 de noviembre en todo el país Octave de la Torre, presidente de la Concanaco Servitur anunció que con este evento se espera una derrama económica de 165 mil millones de pesos y la participación de más de 190 mil empresas Para las y los consumidores que deseen adquirir diferentes productos y servicios durante estos días de descuentos y promociones la Procuraduría Federal del Consumidor y la Concanaco ponen a su disposición la aplicación del buen fin donde la población podrá consultar las tiendas y empresas que participan en esta edición así como los diferentes productos y promociones y rebajas disponibles También en esta aplicación estarán disponibles consejos para evitar caer en estafas o engaños Hasta aquí el Corte Informativo Nos vemos a las 18 horas por Informativo 14 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!